Teresa quiere proteger a Valentina. Buscará la segunda dosis de la vacuna contra el virus de la varicela. La vacunamos en mayo, entonces ahorita en noviembre tenemos que de nuevo buscarla. Sí, son necesarias. Más ahora que los casos de varicela en México se duplicaron. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, suman 21.000 casos en lo que va del 2022. En todo el 2021 se registraron 8.627 contagios. ¿Pero a qué se debe este incremento? Es algo que esperábamos ver pospandemia. ¿Por qué baja cantidad de vacunación o las bajas tasas de vacunación? ¿Qué sabemos? La varicela se transmite por contacto o por aire. Y no solo produce ampollas, picazón, cansancio y fiebre. Puede agravarse. Hay complicaciones asociadas a varicela, como cuáles. Una encefalitis por posvaricela. La siguiente es neumonitis por la gran cantidad de partículas virales que podemos llegar a tener. Al momento en que se rasca, este mete estas bacterias finalmente y se desencadena algo llamado síndrome de choque tóxico o posvaricela. Por ello, a partir del año de edad, es importante vacunar a los niños contra la varicela. Son dos dosis con seis meses de intervalo. Buscar el beneficio que nos dan las vacunas y que nos han dado las vacunas siempre, como es la vacuna de varicela. No tenemos por qué dejar que nuestros niños se infecten. Pueden hacerlo aun cuando tuvieron contacto con un contagio. Si sabemos nosotros que estuvo en contacto con un niño en la escuela que tuvo varicela, tenemos tres días para poder vacunarlo y así disminuir este riesgo de una enfermedad grave o severa. La vacuna contra la varicela no está contemplada en el Plan Nacional de Vacunación, pero puede adquirirse en el sector salud privado. Con uno, Melina Ochoa.